Muy buenas a todos, bienvenidos al canal después de la abultada derrota en la ira de los octavos finales de la Europa League en Old Trafford el Betis de Manuel Pellegrini tras encajar ese 4 a 1 tiene nuevamente un desafío importante y un objetivo muy interesante de cara a la posición liguera la visita a la cerámica al Villarreal del viejo conocido por el Villamarín Quique Setién que además es el actual perseguidor del conjunto briblanco a 4 puntos además de empatar o evidentemente ganar, le conseguiría ganar ese gol a Verash ya de cara al final de la temporada que pinta que va a estar bastante apretada y con todos los equipos peleándose por ocupar ya no solo las plazas de Europa League sino incluso dependiendo de los resultados y del rendimiento de la Real Sociedad y del Atlético de Madrid esa tercera y cuarta plaza de Champions, pinta que va a haber pelea hasta el final y estos partidos ya son casi que a vida o muerte partido de 6 puntos como dice Manuel Pellegrini para conseguir a final de temporada el objetivo aquí estamos para analizar cuáles son las claves para que el Betis pueda llevarse la victoria de la cerámica los 11, cómo puede reaccionar el equipo al 4-1 en Manchester y todas las claves de este trascendente duelo ¡Comenzamos! Como es habitual, desgranamos las virtudes y los defectos en líneas generales al principio del vídeo de este Villarreal de Quique Setién que en realidad es un gran equipo, es un conjunto que tiene un punto de irregularidad un equipo que había encadenado hace dos semanas cuatro derrotas consecutivas pero que a fin de cuentas tiene unos jugadores muy buenos, tiene un equipo capaz de jugar a lo que Quique Setién quiere me parece que lo más normal sea que vaya en línea ascendente, que vaya continuando en dinámica positiva ya sabéis cómo quiere que Setién juegue en sus equipos atraer la presión del rival, tener mucho balón, ser vertical una vez que consigue superar esa presión luego arriba intentar con los dos extremos ser profundos, intentar el uno contra uno intenta ser siempre un equipo muy vistoso, un equipo de muchísimas posiciones largas de tener el dominio, el control constante del balón y a partir de ahí ir creciendo es cierto eso sí, que está cuajando una temporada realmente irregular es obvio que la marcha de una y media mitad de temporada tampoco le ayudó mucho un nuevo entrenador, una idea bastante diferente a la que traía el anterior entrenador y es habitual en este tipo de circunstancias los equipos de primera cuando cambian de esta forma de entrenador pero creo que lo está saliendo resolver, que de momento está quinto en la liga con opciones de quedar por supuesto cuarto, mejor dicho está sexto porque quinto está el Betis con opciones de quedar incluso cuarto o quinto vamos a ver qué tal se da esa pelea, pero un equipo que como digo quiere tener la pelota quiere ser dominador y quiere ser vistoso, en fase defensiva es un conjunto que asume muchos riesgos que deja mucho espacio en las espaldas, que defiende muy 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 arriba deja muchos metros e intenta pues ser lo más aficiante posible para su oponente y de ahí también que en algunos partidos haya sido realmente blando y que se haya pegado batacazos importantes le ha faltado un puntito de competitividad, como en Elche, como en Mallorca que el equipo no ha estado nada bien, ha encajado goleadas y ha perdido puntos frente a rivales a priori inferiores ahora encadena dos victorias consecutivas en liga, ha empatado en la ida de la conference yo es que creo personalmente que lo más normal es que este equipo con estos jugadores más aún con Gerard Moreno que eleva considerablemente las posibilidades del conjunto amarillo comienza a ir en dinámica positiva hacia arriba entrando a analizar todas las claves para que este Betis de Pellegrini pueda hacerle daño a este Villarreal de Quique Setién en un duelo directísimo por la quinta plaza en otro tipo de escenarios y con otro tipo de jugadores disponibles como Fekir o como William Carballo la clave principal, la figura dominante para comenzar a analizar lo que podría ser el partido es la pelota, es la posesión con Fekir, con Canales, con Carballo el Betis puede crecer, puede intentar tener tramos largos con la pelota y se puede intentar sacudir ese dominio o ese control de que su oponente tenga tantísimo el esférico ¿qué sucede? que con Carballo sancionado que no va a estar Fekir lesionado de gravedad y con Canales que está entre algodones y que es posible que no comience de titular el Betis bajo ningún concepto creo que puede plantearse quitarle la pelota al Villarreal y tener mayor posesión porque el de Quique Setién es un equipo que toca, que toca, que toca que tiene jugadores para ello luego, ojo, tener la pelota en el sinónimo de hacer daño muchas veces es demasiado horizontal es demasiado plano le falta verticalidad le falta profundidad pero el balón ya de por sí sí que tiene muchísimas herramientas para poder tenerlo en su poder y es ahí desde donde yo creo que el Betis puede comprender el partido y plantearlo en línea ofensiva pues sí que va a necesitar una gran precisión para poder ser vertical cuando robe y poder hacerle daño pero sobre todo en fase defensiva es cuando va a intentar crecer en el partido yo creo que no va a ir a presionar muy arriba porque además no tiene a Luis Felipe que está lesionado y eso le impide estar tan cómodo a campo abierto con esa pareja de centrales Luis Felipe Pechela entiendo que jugará Edgar y tampoco claramente se va a meter muy atrás por lo que yo creo que el conjunto de Pellegrini va a intentar partir desde el bloque medio en poquitos metros bien arropado siendo muy coordinado en la presión saltando a cada uno de los jugadores a los que se le debe saltar y a partir de esa competitividad con la estructura defensiva y siendo muy sólido en bloque ir creciendo en el partido ir ganando duelos ir encontrando transiciones siendo vertical e incluso en algunos momentos elevar un poquito el ritmo del partido porque el Villarreal un equipo muchas veces de ritmo bajo de tener la pelota de tocar de un lado a otro y a raíz de ahí poder intentar buscar los espacios eso es lo que debe evitar a toda costa el Betis mediante como digo un bloque medio muy sólido muy compacto y donde el espacio entre líneas sea lo menor posible para que el Villarreal tenga dificultades desde el balón comenzar a dominar el partido en clave verde y blanca lo veo francamente difícil por las piezas que tiene disponibles si en fase defensiva entiendo que va a ser un poco más cauteloso que cuando juega en casa y que va a ser un poquito menos atrevido y menos arriesgado sobre todo por esa baja del Felipe con balón también se presenta este partido como una incógnita porque la línea de tres medias puntas no está para nada definida mucho menos teniendo partidos en tres semanas y yo creo fielmente que la naturaleza de los jugadores que Pellegrini quiera situar en esa línea tres medias puntas marca claramente el comportamiento del equipo cada vez que tiene la pelota si el canal es en la banda derecha será un equipo un poquito más horizontal y un poquito más plano pero con mayor calidad las posesiones si el rival será extremadamente vertical y también mucho más profundo veremos a Jose que ya encadena varios partidos como titular e incluso marcó en Old Trafford entiendo que Rodri casi al 100% será de la partida como media punta teniendo galones como frente al Real Madrid y no me extrañaría que el Betis ya que no puede conservar la pelota y no la puede amasar tanto porque no tiene ni a Fekir ni a Carballo y Canales repito entre algodones busque el ida y vuelta busca el ritmo alto busque las transiciones busque el intercambio de golpes como ya se lo busco al Real Madrid siempre teniendo ese puntito de orden y de organización pero primero me defiendo bien me defiendo un poquito en metros y soy sólido cuando no tengo la pelota y una vez que la tengo intento estar fino cada vez que tengo que dar un pase para avanzar para progresar lo antes posible y mediante la verticalidad poder hacerle daño al Villarreal son imaginaciones del partido que puede tener Pellegrini en su cabeza pero por los jugadores que tiene disponible y por el perfil del rival no me parecería ninguna locura buscar eso el ritmo alto las transiciones y que a partir de que el partido se convierte un poquito en un caos un rival Juanmi Rodri canales incluso con espacio Borges y Lesiás atacándolos sea el Betis quien pueda estar de cara a puerta un poco más preciso porque en ritmos bajos sin canales sin Fekir yo creo que el Betis si comienza a amasar la pelota ser demasiado plano y demás se va a comenzar a sentir incómodo porque Juanmi no es eso Ayose no es eso un rival si juega a extremo tampoco es eso Rodri que hizo un poco más pero puede ser otra cosa y a raíz de ello donde yo creo que el equipo puede ir cambiando entrando con ambos onces creo que el Villarreal partirá con Pepe Reina en portería línea defensiva para Juan Foiz Albiol Pau Torres y Alberto Moreno por delante Dani Parejo con Terratz y con Baena costados Chucuece Jeremy Pino y arriba en punta Gerard Moreno por su parte el Betis apuesto que iniciará con Ruiz Silva en portería ahora sí creo que volverá en la cerámica línea de cuatro para Ruival Petzela Edgar y Juan Miranda doble pivote para Guido con Adres Guardado Carvallo sancionado línea de tres medias puntas para Rodri por dentro Juanmi en una banda y en la otra Canales y en punta Borja Iglesias es un once que depende clarísimamente del estado físico de Sergio Canales que jugó media hora en Manchester y también de cómo el equipo se ha recuperado físicamente hasta aquí el vídeo de hoy por el rival por el escenario por la importancia del duelo por la derrota de la que viene el Betis que está prácticamente iluminado de Europa por las bajas es un duelo muy 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 difícil de poder sacar adelante pero si algo han demostrado los hombres de Pellegrini es que ante las adversidades siempre suelen dar un poquito más de sí y la competitividad crece más si cabe estaremos aquí para analizar lo que sucede en la cerámica al término del partido como siempre os digo dejad un like si os ha gustado suscribáis si no lo estáis y nos vemos en la próxima ¡Gracias!